Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta videoconferencia enfocado a lo que es el examen final de energía solar fotovoltaica, autoconsumo e energía solar térmica. Bien, vamos para empezar a ver quién puede presentarse al examen final. Pues bien, para poder presentarse al examen final en esta asignatura tenéis que haber realizado los dos controles y las dos actividades de evaluación continua. Y luego tener en la media de calificaciones que tenéis ahora mismo en vuestro libro al menos el 50% de la nota correspondiente de todas las actividades continuas del aula, o sea que tienen que tener mayor a 2. En el libro de calificaciones tienen que tener mayor a 2 en este instante. Entonces, el examen final. El examen final dura 1 hora 15 minutos, ¿vale? O sea que son en total 75 minutos. Y hay dos preguntas. Una pregunta de cuestionarios que dura 20 minutos y una pregunta teórico práctica que dura 55 minutos, ¿vale? Ahora vamos a explicar cada uno. Entonces, el cuestionario se califica en base 10, que este lo hace automáticamente lo que es la plataforma y tiene un peso del 50% en la nota final. Y luego la parte práctica, pues igual, se califica en base 10 y tiene un peso del 50% en la nota final. En el examen final se van a encontrar tres bloques. El primer bloque, que es el bloque de identificación, donde tienen que, lo digo de honor, abre 5 minutos antes del comienzo del examen, ¿vale? Es obligatorio porque de lo contrario no se abren las prácticas, las partes teóricas y prácticas del examen. Así que aprovechar esos 5 minutos, entrar antes, ¿vale? Para que ya tengan ganado esos 5 minutos. Luego la parte teórica, que son 20 minutos con 10 preguntas, abre primero que la parte práctica, o sea, obligatoriamente tienen que empezar por la parte teórica. Y una vez que han comenzado, se cierra a esos 20 minutos con las respuestas que tengan marcadas. O sea, que si no le da tiempo a darle al botón de enviar o lo que sea, se guarda con esas respuestas que ya han marcado. Luego las preguntas se muestran en bloques de 5 en y no se puede volver atrás. O sea, eso es muy importante. O sea, no pueden ver todo el examen y después volver atrás para empezar. No. Las primeras 5 preguntas que les salen, las contestan, le dan a siguiente y contestan las otras. Porque no se puede volver atrás. Luego la parte práctica tiene un tiempo estimado entre 45 y 55 minutos. Luego tienen 5 minutos más de gracia destinado a lo que es el envío de la actividad, ¿vale? Estras a esos 75 minutos. Las respuestas se envían en un fichero PDF, ¿vale? Ya sea escrito en un procesador de texto o manualmente. Normalmente en esa asignatura y, bueno, en Eólica también lo hacen manualmente porque, claro, tienen fórmulas y ejercicios prácticos, ¿vale? O sea, que van a encontrar en el examen estos 3 bloques de objetos. Entonces, el cuestionario. El cuestionario, como decía, tiene un peso del 50% en la nota, pero se califica en base 10. Luego, las preguntas correctas, pues se califican como correctas. Luego, las preguntas incorrectas. Y las preguntas no respondidas, pues no penalizan. El tiempo es de 20 minutos y el cuestionario se cerrará automáticamente cuando termine ese tiempo de 20 minutos. Entonces, las preguntas son de tipo test, pueden ser de 4 opciones o de 3 opciones y hay 10 preguntas comprendidas entre las unidades, estoy en un solar, entre las unidades de la 1 a la 6. Aquí he puesto 5, pero no, es 6. Entre las unidades de la 1 a la 6. Luego, la pregunta 2, que es la parte práctica, tienen 55 minutos para ellos, vale 10 puntos, pero el peso es del 60%. Entonces, son dos problemas. Un problema 1 enfocado a solar fotovoltaica y un problema 2 enfocado a solar térmica. Normalmente hay uno más largo que otro, vale. Luego, los resultados independientes no valen, o sea, tenéis que desarrollar el problema, o sea, no pueden poner un resultado y ya está, vale, como ha pasado otras veces. En fin, que tienen que desarrollar el problema exactamente igual que lo han desarrollado la actividad. Recomendaciones para el examen. Pues bueno, primero, tener previamente preparados los materiales del examen, o sea, los folios que van a utilizar, si van a utilizar un procesador de texto, tenerlo abierto, la calculadora, el bolígrafo, el escáner o dispositivo que van a utilizar para escanear, en el caso que lo vayan a usar, abrir el examen en un único ordenador, vale, porque si se abren varios, se bloquea el examen y no pueden continuar, así que cuidado con eso también. Entrar en la plataforma 5 minutos antes y hacer el bloque de identificación. A continuación, realizar la parte teórica y seguidamente, pues, realizar la parte práctica. Cuidado aquí con el tiempo, vale, dejar al menos 5 minutos para lo que es el envío. Os dejo aquí, entonces, los resúmenes de horarios, vale, por ejemplo, el día 19 de junio, el examen es a las 8 y media, pues, entonces, el bloque de identificación abrirá a las 8 y 25 y cierra a las 10. Recuerden que en ese bloque de identificación van a poder volver al final para pedir, por ejemplo, un justificante para el trabajo, por ejemplo. Luego, la teoría, pues, abrirá a las 8 y media, cierra a los 20 minutos de haber comenzado, también ahí tienen unos 5 minutos por si alguien llega tarde y no llega a las 8 y media, que tenga los 20 minutos, pero luego se lo quita de la parte práctica, obviamente. Luego, la parte práctica abrirá, pues, 20 y 50 y termina totalmente a las 21 y 50, vale, o sea, aquí está comprendido el tiempo del envío, vale, o sea, que tener mucho cuidado con lo que es la hora del envío, que no se le vaya a cerrar el buzón. Bien, preguntas que tengáis. ¿Isabel? Sí. Vale. Mi pregunta es, por ejemplo, en otra asignatura hay como una, ¿cómo se puede decir? Como un Word que te tienes que descargar como para poder escribir toda la respuesta allí. ¿Tú utilizas tu mismo Word? No, aquí nada. O sea, no, tú lo que le vas a responder, o me lo haces en un folio, o lo haces en un Word que tú quieras y me lo mandas y ya está. Vale, vale. ¿Sabes? No te tienes, te tienes que descargar el examen para leerlo, pero ya está. Y el cuestionario, ¿son de múltiples preguntas, bueno, de múltiples respuestas o solo? No, de una sola, de una sola, sí. Vale. Puedes tener tres opciones para responder o cuatro, pero la correcta es una sola respuesta, no hay múltiples. Vale, gracias. Puedes tener también alguna de algún cálculo súper pequeño, pero vamos. Sí, como los del ejemplo del libro y de los cuestionarios. Sí, exactamente. Vale. De cálculos chiquititos. Y, bueno, ¿había alguna pregunta? Bueno, no, dime, dime, Licia, todo lo que quieras. Bueno, ya que estamos aquí, pues, el caso práctico será lo que hemos hecho, los ejercicios que hemos estado realizando durante toda la… Sí, durante toda la asignatura. Sí, parecidos a todos los que han hecho, ¿vale? Y no son las ASE, que es muy larga, ni tienen que utilizar programas ni nada de eso, ¿vale? O sea, son ejercicios simples. Vale, vale, vale. Que normalmente se hace en el menos tiempo de lo que le pongo. Vale, perfecto. Entonces, todas las fórmulas y todo hace falta ponerlo allí, aparte del desarrollo. Claro, tú lo desarrollas, claro, tú lo vas desarrollando como si lo fueras desarrollando en la actividad, en la ASE, vamos. O sea, lo que quiero decir es que otras veces, claro, hacen así, me ponen el resultado y ya está. Pues no, o sea, tú lo tienes que ir desarrollando, claro. Sí, es que siempre lo aclaro porque me ha pasado otros años. Entonces, en este tipo de problema, por ejemplo, en eólica, como vamos a ver después, no. Pero aquí sí, como al final hay que dar un resultado, pues porque a veces me pongan 10 módulos. Pues no, 10 módulos no, obviamente. ¿Cómo lo ha conseguido? Sí, que fórmula y que... Claro, claro, claro. Y ir desarrollando lo normal como si lo fueras resolviendo tú. Vale, vale, gracias. Vale, pero en los folios, los numeras, los escaneas y ya está. Javier, ¿alguna pregunta? Hola, sí, quería preguntarte un poco, que has subido un formulario, imagino que es un poco para tener referencia para el examen. Sí, tener referencia, pero vamos, como eso, eso normalmente era cuando el examen era presencial, ¿sabes? Pero ahora que el examen es online, pues ustedes tenéis marcadas vuestras fórmulas en el libro y ya está, ¿sabes? Entonces, lo que nos tenemos que leer es un poco a leer un poco las unidades y los cuestionarios y fijarnos en lo que hemos hecho en las dos prácticas. Claro, en los ejercicios que habéis hecho, claro. Vale, 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 perfecto. Eso es. Perdón, Isabel, otra pregunta. El cuestionario hay que aprobarlo, bueno, hay que sacar el 50% para poder aprobar el examen final. No, o sea, date cuenta, puede ser que tú el cuestionario no lo apruebes, pero puede ser que el, o sea, te hace una media entre las dos cosas. Si tú en el cuestionario sacas un 0 y en la parte práctica sacas un 5, ya el examen lo tienes aprobado. Vale, 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 eso tiene sentido. Y la base media entre los dos. Vale, y necesitas un 5 en total para aprobar el examen. En total, eso sí, un 5 para aprobar el examen, sí. O sea, entre los dos te tiene que dar un 5. Vale, gracias. Y vamos, eso en toda la asignatura. Y luego eso te hace el peso con lo otro, con la parte continua, claro. Entonces, dependiendo de cómo lo has hecho durante el curso. Claro, exactamente, o sea, tiene, el examen tiene un peso del 60% y la evaluación continua tiene un peso del 40. Vale, perfecto. ¿Qué me decías, Javier? Nada, que si esta presentación la ibas a subir porque como no estamos ni... Sí, sí, sí. Para que la tengan... O sea, siempre las grabaciones, las grabaciones siempre se graban y se suben y luego el PPT como tal también lo voy a subir ahora. Vale, perfecto. ¿Vale? Vale, chicos, pues si no tenemos más ninguna pregunta, cualquier duda, pues estoy como siempre disponible en mi correo electrónico. Mucha suerte a todos y nos vemos en un ratito en Eónica. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.